Estamos en las primeras veces de Mike Amigorena, porque acaba de conducir por primera vez los Martín Fierro y estamos instalando un nuevo estilo entre la televisión argentina y latinoamericana que es en ascenso. Fíjense, no estamos mintiendo. Nos estamos yendo para arriba con Mike. No, no, pero... Cinco. Están dando. Seis. Seis. A las siete empieza. ¿Cómo estás, Mike? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. En ascenso. En ascenso. Nos vamos para arriba, Mike. Nos vamos para arriba, no. Nos vamos para arriba. No sé de qué manera. ¿Cómo lo viviste vos, la conducción de los Martín Fierro? Nos interesa saber tu impresión, tu sensación, cómo lo transitaste, cómo lo viviste, cómo fue la experiencia. Un divertimento. Un divertimento. O sea, cuando Adrián Suer me convoca y me propone conducir los Martín Fierro, yo le hago esto justamente. Y él me dijo, bueno, desentendete de toda solemnidad. Bueno, eso es lo que pasó. O sea, todo lo que pasó es lo que tenía en mente. No veo, entonces tengo que leer. No memorizo muy rápido, tengo que leer. Es así. Si no hubiesen llamado a un conductor. Yo no soy conductor ni voy a ser una molécula para hacerlo, porque no me interesa. Justamente me gusta eso. Adrián te dijo algo, mira, tené en cuenta esto. Me gustaría que... O te dijo Mike, sé vos. Eso, eso. Frescura, como algo descontracturado, sé vos mismo. Y él, la realidad, es lo que pasó. O sea, no me contuvo en ningún momento. ¿Vos te sentiste bien, cómodo? Perfecto, bien tratado, muy bien organizado todo. Llega un punto en que te divertís, te ignoran, te ignoran porque es una fiesta, no es algo, una ceremonia, como los Oscars. Ahí, viste, sería otra cosa la organización. Acá es más distendida, más fresca. Si no, no me van a llamar a mí y no van a comprobar. Sí, es un actor que contratamos para... Vamos, vamos todos. Ahora sí. Vamos a la espera de alguien que nos venga a rescatar. Mira, amigo. No, perdón, perdón, nosotros. Mira, estás vestido igual que yo, así que tranquilamente podés hacer la brota. ¿Querés preguntarle algo a Mike? Ahí está. Me acaban de designar y yo te designo Notero de Vivian. Notero. Hay que hacerle una pregunta a Mike. Mike, ¿qué pasó en los Martín Fidel? ¡Qué genial! ¡Ah, genial! Y se sabe todo, se sabe todo. ¿Ah, lo viste? ¿Lo viste? Vi un ratito, vi un ratito. ¿Sí? ¿Qué opinas acá, mi amigo? ¿Qué va a decir? No, no sé, me pareció que vi la parte en que te robaron las comas, los puntos, ahí cuando... ¡Oh, que no veo! ¡No, guacho, que yo! Yo venía, no te tiré ninguna. ¡No veo! ¡No veo! Me contaron que ganó Gazaya un premio o algo así. ¿Gazaya? Sí. Pero eso no fue error de Mike. No, porque tiraron un tape equivocado en un momento la terna de Antonio. No, 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 seguimos, seguimos, seguimos. No, pero si haces un ratito acá abajo, tienen que librarlo, se hacen solo. Ah, te digo que este es peor que cualquier panelista de espectáculos, ¿eh? Yo también, yo también. Me cagaron a pedo. ¿Ves? Bueno, bueno, todo creador de un nuevo estilo. Bueno, bueno. De televisión es polémico. Este pibe que me dice el de las comas. Ahora lo vamos a agarrar. ¿Tuviste al tanto un poco de todo lo que se habló, digamos, o no preferiste cerrar la persiana y no escuchar nada? No, cerrar la persiana, pero veía, veía. Me matan, me matan. Pero, ¿qué esperaban? Pero está todo bien igual, ¿eh? Con la gente que, con los periodistas, con los conductores que dicen, este pibe, y sí, obvio. Yo los quiero ver a ellos haciendo Hamlet, por ejemplo.